Con su ilusión de campeonato a cuestas, parte del plantel de Racing, sin Miguel Ángel Berendizi, el mago Capria que están en la costa atlántica y los jugadores del Preolímpico, viajó a Mar del Plata para comenzar la pretemporada. Quiero que mantenga lo esencial que tuvo este grupo, compañerismo, que fue el tirar siempre para adelante, el disfrutar mucho los momentos lindos que tuvimos y el bancarnos los malos, que gracias a Dios no fueron muchos. Tito, pero se colgaron este año grandes candidatos, ¿no? Yo creo que Racing todos los años tiene grandes candidatos por el tiempo que hace que no sale campeón, pero bueno, eso es pasado, el presente dice que nos vamos, que nos queremos preparar con todo y que bueno, vamos a hacer lo imposible porque este año se cumpla el famoso campeonato. Y nos vamos a tirar al campeonato, pero es siempre difícil porque los equipos grandes que no lo obtuvieron están en las mismas condiciones que nosotros, que se van a tirar todos, se están reforzando y va a estar Boca, sin ninguna duda River, Independiente, va a ser duro. Va a ser duro además, pero tienen un fixture en teoría favorable, claro que eso no quiere decir nada, mirá cómo les fue a Boca, ¿no? Y eso es relativo, ¿viste? Porque de pronto también el fixture, tenemos la mayoría de los equipos grandes acá adentro, pero juega con Boca o River, es lo mismo acá que afuera, así que... Lo importante es que estemos bien nosotros, que hagamos una buena pretemporada, los partidos estos de verano van a ir ayudando para ir conociéndonos aún más y sobre todo las ideas que tiene Miguel para el Racing del 96. ¿Cuál es Racing campeón este año? Ojalá, ojalá eso es lo que piensan todo el mundo y lo que queremos nosotros más que nadie. Pero bueno, tenemos que trabajar, esto es así, sabemos que el campeonato es largo y duro y que todos los partidos son finales, más ahora que a Racing se lo conoce, ¿no? Se lo va a jugar distinto, se le van a marcar los jugadores fundamentales nuestros, entonces vamos a tener que trabajar el doble, para contrarrestar eso y para seguir haciendo lo que vinimos haciendo, que al fútbol en general, a la gente del fútbol le gustaba el poder ofensivo de Racing y cómo arriesgaba. Entonces, eso nos motiva a seguir trabajando y ojalá se nos dé el campeonato. La noticia más importante es que los dirigentes le impidieron viajar al jugador Juan Fleita hasta tanto no tenga solucionado su situación contractual. Dañó el busne y me dijo que, bueno, por resolución de la comisión, dijo que no iba a formar parte de la declaración que viaja la pretemporada, ¿no? ¿Por qué? ¿Te dio alguna razón? ¿Por el contrato nada más? Por el contrato, por el contrato y bueno, está bien. Me la mastico, lo acepté y bueno, ahora voy a entrenar. Le pregunté cuándo iban a entrenar la cuarta, qué día, me dijo que el 17. Pero bueno, yo ahora me voy a entrenar solo por mi cuenta hasta que, bueno, hasta que se solucione todo. ¿Y te ofreciendo qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿A respecto de tu contrato, qué vas a hacer? Que se solucione cuanto antes. Yo, más que nadie, quiero quedarme acá, quiero que se arregle, ¿no? Pero lamentablemente todavía no pasó nada y si no pasa nada, qué sé yo, la otra alternativa que sería ir a prestar a otro club. El cuerpo técnico en su momento se portó muy bien conmigo. Miguel en su momento me respaldó mucho, le quiero agradecer. Pero acá, el que por ahí me quiere perjudicar es Lalini y bueno, a mí me duele mucho. Yo no soy un tipo que hace conflicto, que hace declaraciones fuertes y me gusta pasar desapercibido. Bueno, pero en un caso así, con tanta injusticia, hay cosas que a veces no te la podés masticar, ¿no? Y en mi caso, me pasa. Gracias.